Hoy Yohuan ha sacado su kebab con la gran familia mediterránea y he pensado que como solo es un producto y no vamos a poder probar un menú extenso porque ya lo hemos probado de hecho, tenéis un vídeo en el canal de YouTube en el que he probado el menú de Yohuan a la par que me van a atropellar Bueno, tenéis todos los vídeos probando los menús de la gran familia y esta vez como solo han sacado un producto y se me quedaba un poquito corto para un vídeo he dicho, oye, ya que el kebab de Yohuan con la gran familia se llama kebab amigo ¿por qué no probamos un verdadero kebab amigo? Y he de decir que siempre que voy de mi casa a la estación de la B siempre paso por este sitio y me produce mucha curiosidad porque aquí la gente siempre está comiendo Hay que pedir un kebab aquí sí o sí y ver si ese kebab que siempre veo tan lleno cuando voy a la estación de la B está mejor o peor que la gran familia ¿Puedo pedir un kebab con todo, porfa? Sí, claro ¿El pan o rollo? Es rollo Vale ¿Para llevar? Para llevar, sí Vale ¿Normal? ¿Con todo? ¿Pesante y color? Con todo Es que tiene bastante buena pinta, eh En verdad es comida bastante clean, eh? Comida un poco de culturista Gracias Hasta luego Pues aquí lo tenemos A volar Es bastante poquito, eh O sea Yo recordaba los kebabs de barrio Hace mucho que no me como uno por aquí, por Valencia Yo lo recordaba más pesados, tío O sea Y rollo por 3,50 Por 3,50 Un kebab que casi que no lo puedes aguantar con las dos manos Eso sí, 5 pavos A tener en cuenta Eh Y yo, Juan tiene dos kebabs Uno de ternera y uno de pollo No he visto el resto de ingredientes Supongo que simplemente variera la ternera y el pollo Para quien le guste más un tipo de carne u otro Yo he pedido los dos Por si acaso a ver cuál me convence más Pero eso sí Cada kebab 10,90 Vamos allá Joder Menudo golpe de mierda Vamos allá Como muchos sabréis Y yo, Juan ha sacado de su nuevo kebab Con la gran familia mediterránea The Great Mediterranean Family Aquí tengo El kebab De mi barriete Vale Chili Tiene buena pinta Buen interior Lo he pedido con picante Tiene buena pinta, eh Vale Aquí tenemos KebabilloJuan Lo he pedido sin patatas Aquí lo tenemos Más pequeño, eh Que el del barrio Más pequeño Y 10,90 Duplicamos precio Y Terciamos tamaño Vale Lo desempaquetamos Y esto es lo que encontramos Mis sábanas Cuando me levanto por la mañana Un poco desarrappado, ¿no? En plan, bro Fuera coñas, tío Ahora en serio Y esto ya lo critico alguna vez Podrían tener un poco de más cuidado, tío En plan Quiero decir No cuesta mucho hacer un rulo de kebab, tío Lo digo en serio, tío Hostia, una cosa es que te puedas quejar Del precio, tal Que dices, bueno, en la gran familia Te jodes Estás comprando un polo de Ralph Lauren Pero, tío, cerrarlo cuesta tanto, tío Y no está ni tostado A ver Los que van No todos están tostados Pero, coño Mira, si es que lo... Gente, ¿queréis que lo enseñe? Esto no hace falta que lo aparta con un cuchillo Lo enseño, mirad Aquí lo tenéis Enseñado En la una Hostia Se me ha quedado un trozaco de tomate Pollo, lechuga, tomate Y aromática, mayonesa, ras, salganut Cuatro ingredientes Y en 90 Mal enrollado Tampoco quiero ser Extremadamente capullo Porque cualquier día voy a conocer a yo, Juan Y me voy a decir Cabrón, me criticaste a los nachos Me has criticado al puto kebab Que te jodan Pero sí que es verdad que Ese realista Sí, a ver Pero es que lo habéis visto vosotros Como bien enrollado Es un despropósito, tío Por 10.90 Te la tendría que chupar el kebab Sabiendo el estándar de precio Que tiene un kebab Es que sacar un kebab Es complicado, tío Sabiendo que ya hay mucho nivel En el barrio, ¿no? En cualquier barrio De España Me gusta mucho el pollo, eh O sea, el pollo Está bastante sabroso Y me mola mucho La mayonesa rasa ganut Me parece que le da un toque Muy exótico Está muy bien, eh ¿Está multiplicado el precio Por el tamaño? Pues para un kebab convencional No Ahora Mira, ¿la salsa está bien? Está bien Está bastante bien Encima no es ni tostado El kebab Ah, sí Es decir, el kebab de mi barrio No está, o sea No está tan poco tostado Sí lo está Está muy buena la maya de rasa ganut, eh Nunca había probado eso en un kebab Y me parece que le da un toque Bastante exótico y guay Ahora bien Me parece que ya que pagas 10,90 Evidentemente Porque lleva la cara de Yohuan El kebab Tío, tenéis que entender Que en la gran familia Hay un estándar de precios Porque invierten mucho en marketing Y hay figuras muy grandes detrás, ¿vale? Entonces Mueven a mucha gente El precio está justificado Desde ese punto de vista Desde el punto de vista De una persona Que busque experiencias gastronómicas Un poco más elevadas Pues igual no le renta pagar 10,90 Por algo así También os digo Ya que pagas 10,90 Y que estás poniendo un precio Digamos, a la altura De las personas Que están siendo el branding De esa comida Tío Enrollar el burrito bien O sea, el kebab Enrollar el kebab bien Y tostarlo Es que son dos detalles de mierda Son dos detalles de mierda Que te hacen quedar Como un señor Y patatas Por 10,90 No Patatas tienes que pedirlas aparte Ahora El kebab de mi barrio Llevaba carne La típica salsa de yogur Entiendo Mixto de ternera y cordero Lechuga Tomate Y me ha preguntado Si picante Y le he dicho que también Este kebab de mi barrio Me ha costado 5 Y vamos a ver el sabor Visualmente Es verdad que se ve mejor este La movida Me gustaría también Haceros review De que kebab Da más diarrea Que eso es otro Parámetro a valorar Cuando comes kebab Pero como los dos Van a acabar en mi estómago Al mismo tiempo No voy a poder Deciros la diferencia Chicos Este es el kebab De Johan de ternera Yo creo que este ya Nos debería Se debería semejar Un poco más Al de barrio A ver como está Enrollado este Un pelín mejor Que el otro Si me lo permitís Pero aún así Me parece Que no cuesta nada Hacer un enrollado decente Ah mira Y esta carne Ya es más de kebab Lo otro era Pues pollo Prueba el durum de un metro ¿Dónde lo hacen? ¿En Barcelona? Voy a ir a Barcelona Dentro de poco Igual lo hago No sé si habría Pero Este La carne Me recuerda más A la del kebab Este que tengo en la mano ¿Vale? El kebab de barrio Pero me disgusta O sea quiero decir Me disgusta En comparación Me parece que el de pollo Sale mucho mejor parado Con la mayo Con ras al hanud Que el de ternera Que por Cuestión de carne Se intenta parecer Un poco más Al kebab Y pierde Con la carne de pollo Me parece que No me recuerda Donde un kebab Sino un wrap Pero que con el La mayo de ras al hanud Está muy bien Aquí la ternera Lleva ternera ¿No? No me mola tanto Con la mayo Me parece Aquí he hecho más de menos La salsa típica del kebab Y no me liga tan guay La mayonesa con ras al hanud Hostia Está apretado de carne Para mí Para mí está medianamente guay Si por favor Enrollan mejor el kebab Y lo tú están un poquito El de pollo está muy bien El de pollo Marida muy guay Con la mayo de ras al hanud Al menos como me ha llegado A mí El de ternera Me ha llegado con la ternera Demasiado torradita Y se me ha quedado muy seco Con la lechuga El tomate Y la mayonesa O sea, me ha parecido En comparación con el de pollo Mucho peor ¿Está mejor el kebab del barrio? Pues a ver Teniendo en cuenta Relación calidad-precio No sé Yo creo que cualquiera Preferiría el kebab de su barrio Porque se puede pedir Básicamente dos Y estaría pagando menos ¿Sabes? Este da 5 euros Te compras dos 10 euros Vale menos que 1090 Que uno Ahora bien Yo no identificaría el de pollo Como un kebab Lo identificaría como una fajita Tío Es una fajita de pollo Con una salsa muy rica Que es la mayo de ras al hanud Para mí ese Me parece curioso de probar Estaba bastante rico De hecho si os captáis Cuando me lo estaba comiendo Notabais los De sorber jugos Porque estaba muy jugoso Bueno el pollo estaba jugoso La salsa estaba jugosona Y el tomate y la lechuga Estaban hidrataditos Cosas a destacar Pues que hayan puesto Los trozos de lechuga entero Que hay gente que dice No, está la parte agreda de la lechuga Yo no sé Yo no he hilo tan fino Como para darme cuenta de eso Aquí si os dais cuenta Si que está la lechuga a tiras Si que es verdad que No se suelen ver Los lechugones enteros Igual en grab si Los he visto Los lechugones enteros Pero el kebab no El kebab está cortado a tiritas Eso ya Apreciación de cada uno Visual Pero mis conclusiones Son claras El pollo Maridado con la Mayonesa ras al hanud Me parece un puntazo De fajita Así que nada Lo dicho Voy a seguir devorándolo Mientras os leo Cuidado Por favor Cuidado Salta